Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Quempes. Gracias Fernando, estoy ansioso para que empiece este partido ya. De acá nos vamos señores, arranque el partido. Fábregas, Marco Asensio, Cis Fábregas, Fábregas. ¡Gol! Ibra se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Transdominar el juego, empate en el partido, un goloso. Yo creo que en el fútbol todo es posible, ellos lo intentaron y lo consiguieron. Brillante cambio de juego. Palo en que va el segundo palo. ¡Gol! Ojo que le puede empatar. ¡Gaita! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Lotería para empatar! No lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando. Esteban solo. ¡Leno! El arquero que está bailando en el área. La danza del área listo para rematar en el tiro de esquina. Corner en corto. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Aaron Lennon. Ahí va la pelota y pinta bien. Gigantesca taja. ¡Gol! ¡Gol no más! Logran rescatar un punto agónico final. Es increíble, pero merecían los tres. ¿Qué les habrá pasado? Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto. Pero la segunda ganó el delantero. Voy a apoyarse en un compañero. Estos muchachos andan regalones hoy. Le están achicando los espacios. No puede salir. Le sacan el balón y se escapa. Este es para Ibrahimovic. ¡Flatan con gol! A esta distancia, si falla, Fernando, hay que echarlo. Y es gol en contra. Gol en contra. Sí, señor. Vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea. Porque ellos pegan en el compañero del arquero. Pero nada puede hacer. La pelota está adentro. Se acerca zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Y entra a gol! ¡Gol! Este partido tiene un solo color. Deben ser con esto los ganadores, Mario. Sí, ya falta muy poco tiempo. Así que esto ya es más que definitivo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gol! Gracias por ver el video.